La tendencia hacia lo saludable crece a diario y todo lo que el ser humano necesita para estar saludable se encuentra en la naturaleza. Fusion combina biotecnología de punta con ingredientes de las milenarias culturas asiáticas, andinas, mesoamericanas y amazónicas para crear un concepto único en el mundo, la fusión nutracéutica. Fusion ha creado 7 líneas de productos diseñados para ayudarte a mejorar tu salud. Thermote es un té herbal diseñado para quemar grasa de manera natural y mejorar tu sistema digestivo llenándote de energía. Todos los beneficios de Thermote son posibles gracias a los extraordinarios compuestos naturales que contiene, como el tamarindo malabar, un fruto hindú famoso por calmar el apetito, acelerar la quema de grasas en el hígado y mejorar la conversión de la grasa en energía para que no se acumule en el cuerpo. También contiene inositol, un activo natural que ayuda al hígado a descomponer las grasas, acelerando su combustión para producir energía. Además, contiene L-carnitina, un aminoácido que acelera el proceso de oxidación de la grasa, te llena de energía y transporta los ácidos grasos al interior de las células para que sean metabolizados fácilmente. El delicioso sabor de Thermote proviene del aceite esencial de limón, que además tiene propiedades diuréticas y digestivas. Como todos los productos Fusion, Thermote es muy fácil de usar. Solo tienes que disolver el contenido de un stick en una taza con agua caliente y listo. Puedes disfrutar de inmediato todos sus beneficios y su delicioso sabor. Te recomendamos tomar una taza con cada comida. Si quieres sacar el máximo provecho de los productos Fusion, te invito a probar una combinación poderosa. Por ejemplo, un stick de Thermote más un cuarto de stick de RGX1 para sentirte mejor después de una abundante y pesada comida y mantener tu sistema digestivo mucho más saludable. Thermote está pensado y diseñado especialmente para ti, que quieres eliminar grasa y bajar de peso de manera saludable y además elevar tu resistencia física y llevar tu cuerpo a su máximo rendimiento. Thermote es tu aliado ideal para lucir una figura esbelta, sana y atractiva. Hasta la próxima.